El 3 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En ese marco, el Programa Nacional de Discapacidad dio a conocer algunos datos. Por ejemplo, que el 16% de la población uruguaya dice tener algún tipo de discapacidad. En este contexto, las acciones para la incorporación de las personas con discapacidad se basan en la articulación de la seguridad social con políticas de inclusión en salud, vivienda, trabajo, transporte, educación y cultura. Si bien se ha avanzado mucho en los últimos años en estas políticas, aún quedan temas pendientes, como la obligatoriedad de los propietarios de los locales comerciales de permitir el acceso a ciegos con sus perros guías. Para profundizar en el tema, recibimos en la mañana a Federico Lezama, director de la Secretaría de Gestión Social para la Discapacidad de la Intendencia de Montevideo. Le damos la bienvenida entonces a Federico Lezama. ¿Cómo estás? Buen día, un gusto estar con ustedes. Gracias por venir. Bueno, el 13 se realizó esa gran convocatoria, el Día Internacional. ¿Cómo estuvo? Bueno, estuvo muy bien. Yo creo que el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad es una oportunidad, no para ser el único día que se reafirmen, sino justamente para poder visibilizarlo y poder también dar cuenta de cómo vamos en el proceso para garantizar esos derechos. Claro, la lucha está en todos los días, en políticas y después en la actitud de todas las personas, pero claro, esos días así que son como mojones, como decís tú, como para reivindicar y sobre todo dar cuenta en lo que se está. Y para repasar un poco eso, Federico, podrías hablarnos de las políticas que existen en este momento en nuestro país, yo sé que es muy amplio, pero lo que tiene que ver con salud, educación, vivienda, que amparan o benefician a las personas con algún tipo de discapacidad. Sí, nosotros estamos viviendo un momento particular en la historia del Uruguay en cuanto al abordaje de la discapacidad, sobre todo por parte del Estado. Este ha sido un tema que históricamente fue relegado y atendido por la sociedad, por las familias, por instituciones caritativas. Sí, durante mucho tiempo, hace poco realmente. Y hubo un desentendimiento de alguna manera por parte del Estado o fue construyendo herramientas de transferencias para fortalecer esos servicios. Y el día de hoy es quizás el modelo más fuerte que tenemos. Hay un trabajo muy importante del Banco de Previsión Social en ese sentido en cuanto a lo que son las transferencias, pero nunca se había pensado una política pública, que el Estado tomara la conciencia de que los servicios universales, como la educación, como la salud, no tenían condiciones efectivas en muchos casos para la inclusión de las personas con discapacidad. Posiblemente en 20 años se mire para atrás y no se pueda creer que en algún momento el Uruguay no tenía pensado nada al respecto. O sea, son avances históricos. Yo creo que vamos en ese camino. Y mucho antes de que sean dentro de 20 años. Ahí estamos viendo la revista Rampa, que hacemos un pequeño paréntesis de lo que estamos hablando para nombrarla. Es una revista, ¿verdad?, que va en su número 6, en su edición número 6. Y bueno, que aborda el tema de la discapacidad desde muchísimos aspectos y sobre todo muestra, ¿verdad?, los avances, ¿no? Sí, esto es una revista que sacamos de la Secretaría de Discapacidad de la Intendencia y es una apuesta a justamente esta herramienta de visibilizar e informar sobre el tema. Tenemos un debe importante de materiales e información del tema de la discapacidad en general. Lo que pasa es que eso viene de la mano de lo que recién hablábamos. Sí, justamente. Es un tema que hoy en día los medios lo toman y podemos conversar sobre esto. Pero hace 10 años era muy difícil y si salía, el abordaje que se hacía de la discapacidad era desde un lugar de la caridad o de la lástima. Es decir, tenemos que ayudar a los discapacitados. Los medios tomaban, o incluso toman a veces, este tema para solicitar apoyo para determinado beneficio, beneficencia, ¿no? Ese es el encuadre. Lo que pasa es que muchas veces la diferencia la hacen de repente los porcentajes. Cuando uno escucha de que hay 16% de personas que en Uruguay declaran tener algún tipo de discapacidad, uno dice, ah, bueno... Ahí hay dos elementos. Uno, que esa medición es fruto de este nuevo escenario de trabajo hacia la discapacidad. Recién en el año 2004 se hizo la primera encuesta en Uruguay sobre el tema de discapacidad. Entonces también no se conocían los datos. Y como la población con discapacidad está invisibilizada, porque no participa de la ciudad, por las condiciones incluso de accesibilidad, por también factores culturales que tienden muchas familias a esconder o a esconderse, hay un elemento muy fuerte, que está asociado con esta visión de la lástima. Nosotros con esta publicación, aparte de brindar información a la ciudadana, queremos profundizar en los temas y trabajar desde lo que es el enfoque de derechos. No como un cliché, sino poder entender de qué se trata y cómo se expresan las dificultades y las contradicciones en nuestra cotidianeidad. Claro, entiendo. Porque nadie va a sostener que una persona con discapacidad no tiene derecho a algo. Pero la vida de los hechos no sucede. Y nos pasa cotidianamente en la calle, por ejemplo, con el transporte o con el acceso a un espacio público, que una persona va y le transmiten que no pueden ingresar porque no tiene condiciones de accesibilidad o porque está utilizando un perro guía. Entonces ahí se juega la vida cotidiana. En el centro de salud... Hace 10 años nomás no había rampas en las veredas para subir las sillas de ruedas y demás, siendo algo como básico. Y es el movilizarse por la ciudad, garantizar ese derecho mínimo. Exacto. No estamos hablando de grandes cosas, que poder salir a la calle, transitarla, ir a un teatro, ir a una oficina pública. No, no, simplemente circular ya era dificultoso. Se va avanzando en eso. Ese es el escenario que tenemos. Sí. Hay algunas políticas concretas que podríamos nombrar. Por ejemplo, hay un cupo dentro de los cargos públicos para personas con discapacidad, desde el punto de vista del Sistema Nacional de Salud. También las personas que tienen hijos con discapacidad no tienen cobertura hasta los 18 años, sino el resto de su vida. Se otorgan audífonos, se otorgan prótesis. ¿Cómo está todo ese escenario, Federico? Y viene en movimiento. Nosotros hoy en día de hoy en la esplanada de la Intendencia tenemos una actividad a las 4 de la tarde que se llama Algo se está moviendo, que va justamente en ese sentido. De todas formas, también queremos ser muy claros y coherentes. Entendemos que aún falta, es mucho más lo que falta para hacer que lo que se viene haciendo. Ese es un dato que nosotros lo reconocemos. Pero si vemos el tiempo en el cual se vienen realizando estas transformaciones que estaba mencionando y muchas otras, la velocidad de los cambios es realmente algo que impacta, que llama la atención y hace también que el 3 de diciembre hubiera una convocatoria muy grande. Porque las personas también están comenzando a creer en que es posible un cambio efectivo. Bien, pero por ejemplo, más allá de las políticas o cosas que se implementen, siempre pasa un poco en la sociedad que si por el otro lado no hay cierta presión o cierta obligatoriedad, las cosas no suceden. Un caso, por nombrarlo como lo decíamos en el video de arranque, es uno de un montón más como el tema de que está implementado en la ley 18.875 que las personas con su perro guía tienen derecho a acceder prácticamente a todos lados y sin embargo los propietarios de locales, ha pasado, hay denuncias que dicen no, no se puede entrar con perro, ni guía, ni no guía, ni nada. Entonces no hay nada que fiscalice eso, no hay multas. Bueno, eso es un escenario nuevo. La reglamentación nacional es del mes de septiembre. Sí, sí. Está en proceso de conocimiento e incluso la figura del perro guía sigue siendo novedosa para el Uruguay. Quizás Montevideo que tiene... Sí, los costos y todo eso es otro temor. No, no, no el proceso del acceso, sino incorporarlo al perro guía como un elemento cotidiano de la ciudad, que es una ayuda para una persona con una discapacidad visual y que por lo tanto la persona depende de acceder y movilizarse con el perro guía para poder participar efectivamente en la sociedad. Esto es parte también de esta batalla cultural. Seguramente hoy mucha gente se está enterando de que existen perros guías en el Uruguay y que existe una reglamentación. Y lamentablemente por esta falta de debate y de que esté en la agenda pública nos ha pasado incluso dentro de la propia Intendencia el desconocimiento de esta normativa y de armar la información. Nosotros quizás a veces tienen una doble condición. La situación esta particular que se dio hace pocos días ha sido un factor muy negativo por lo que le pasó a la persona y el que salga a la luz, el que salga a la agenda pública nos está permitiendo ponernos a tiro para que podamos dar las respuestas adecuadas. Me pasa que es como tú decís, no necesariamente, en algunos casos sin duda pero no en todos habrá mala voluntad por parte de determinados propietarios sino en el desconocimiento total. Yo descarto la mala voluntad. No creo que ninguna persona tenga la definición de excluir a alguien. A priori. Se ha dado en algunos casos pero no podemos manejarnos con ese criterio. No, no, para nada. En esos casos es persona que está haciendo un acto de discriminación y tiene que ser sancionado y pasado a la justicia. Claro. Ese es el proceso. La intendencia como otros mecanismos, hay mecanismos de fiscalización. El propietario de un lugar porque habían dos personas homosexuales y finalmente terminó la justicia, esto es lo mismo. Eso es lo mismo. Hay una responsabilidad individual. Trasciende absolutamente el emprendimiento comercial, los derechos. No, no, no. Ahí hay un acto de discriminación directa personal y el que lo realice tiene que hacerse cargo de eso. No se puedan parar en normativa sanitaria u otro tipo de cosas. Que es generalmente cómo se trata de discriminar. En algún boliche que no te dejan entrar porque tenés championes. Y en realidad es porque sos negro. Y ese tipo de cosas pasan. Y hay que hablarlas de frente porque si no, no podemos avanzar para ningún lado. Con eufemismos no se avanza. Exactamente. No, pero más con el tema de los perros guías. Además, bueno, justo salió a la luz este caso, esta denuncia del propietario que no dejó entrar al ciego con su perro guía. Pero con el tema de los perros guías, las personas no se pueden detener, acariciarlo a jugar con el perro. Son perros que están entrenados, que no se les puede distraer. Y la gente tampoco lo sabe, ¿no? No. Ahí falta... Todavía estamos... Y ese es el trabajo, nosotros con esta revista, ese es el sentido. Es la forma de, una de las formas de poder divulgar información y que sea información de calidad. Porque también las fuentes y el trabajo es muy cuidado para que el abordaje que llegue, la persona lo pueda acotejar también con los otros mensajes, que son los mensajes predominantes que tenemos en nuestra sociedad. No, y además tener este total conocimiento de sus derechos. ¿Cómo se puede obtener para aquel que la... Se pueden suscribir en la página de la Intendencia de Montevideo. Pueden ingresar, buscan la revista Rampa, la pueden descargar, que está también a nivel digital. Y se la enviamos de forma gratuita a la casa en el departamento de Montevideo. Sí, ¿qué pasa en el interior? Ya nos tenemos que ir, me están diciendo, pero el interior también es... Yo creo que en los últimos dos años el Ministerio de Desarrollo Social, en particular a través del Programa Nacional de Discapacidad, viene haciendo una tarea enorme. Esto ha llevado a la discapacidad a nivel nacional. Hay un proyecto en particular que se llama Artigas sin Barrera, que es parte del Uruguay sin Barrera, que va a detectar dónde están las personas con discapacidad. Se lo visita en su casa, a través de los datos que tenemos del censo, y se le hace un diagnóstico de cuál es su situación, se le entrega las ayudas técnicas y se lo conecta con los servicios. Ese es el modelo que se está implementando, y es no esperar que la gente venga a las instituciones, sino ir a la casa y hacer un abordaje de caso a caso. Eso es un cambio radical de paradigma. En todo el interior. En todo el país. O sea, como ya Martigas, el proyecto para aclarar que no es... Fue el comienzo, y yo quisiera cerrar porque el 3 de diciembre sí es un anuncio muy importante, que es la reglamentación, parte de la reglamentación 18.651, que es el anuncio del programa de asistentes personales. Que ese es un cambio también paradigmático en este país, y que ha sido el principal reclamo de las organizaciones de personas con discapacidad, sobre todo con dependencia, que requieren de un apoyo para tener autonomía en las actividades de la vida diaria. Perfecto. Federico Lezama, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Grazie a la siguiente. Gracias. Gracias.